No, a la hora que eso me penaltiarra, no hay que llegar. Voy a alargar el agua. ¿Para qué me pongo a ir al estadio con un hinchado de Medellín? ¡Ey, minuto! No, no, casi te lo llego. No, disculpame, me estaba enrolando. ¿Enrolando? ¿Sí se enroló? Claro, al rato. Ahí trae los abones, los tras. Sí, sí, para que entremos, pero mira a la hora que es. Ah, perdóname. Vamos a coger buena silla. Ey, ¿y por qué no vino con la mujer, pues? No, la esposa se quedó en la casa, meña. Sí. Ah, como ha sido, me entré por un ladito, pues. Esa sandía. ¿Cómo que sandía? Ah, no me acuerda que era hincha del nacional y después le pagó para el Medellín. Ah, pero el sentimiento le pudo. Sí, y usted como la convenció. Bien, pues, me la trae para un clásico. Le dije, ¿cuál es el equipo que más le gusta? Sí. Me dijo, ah, no sé, amor, la que más le siente en el corazón, la que más le da pasiones. ¿Y qué me dijo? No, amor, sí, el Medellín. ¿El Medellín? Vea, ¿sabes qué, amor? La inauguro, vamos a la tienda y le compro su camiseta. Ey, yo me acuerdo que usted me invitó al matrimonio. Ah, el matrimonio, claro, ¿cómo se me va a olvidar? Sí, yo me acuerdo que allá, el sobrecito con el escudo del verde. Y me guardé allá y lo mandé. No puedo olvidar ese día, era un sobresote grandísimo. Sí, bien bonito. Pues eran de hoja de cuaderno. Sí. Hoja de cuaderno y un escudo, ¿sí o no? Ayer lo imprimí, sí, pero tenés la escudo. Tenía 10 mil pesos en monedas de 200. Ah, pero usted sí, no, plata es plata. Yo no soy capaz de cuadrarme con un hincha del Medellín. Ah, venga, a ver. Perden. ¿Se acuerda de Rebeca? Rebeca, bubis. Es más, yo creo que usted tiene un tatuaje en la pierna izquierda. No, tatuaje, los que tenía allá canto a la mano, el que Dean. Poderoso. Poderoso. Y levantó, y sí, que tenía poderoso con C. ¿Sabes qué penalti? O también una cosa de verdad que yo pienso, esos jugadores que son hinchas de un equipo y les toca jugar en el otro, ¿no? Uy, hay varios, hay varios, hay varios. Sí, no, Molina, yo le hice una botica a él. Ah, sí, esa la tomó el 31 de octubre en mí. Déjalo, sí, está disfrazado de campeón, ¿cierto? No, está disfrazado y amargado. Ay, yo me... ¿Sabes qué decir? Yo que recuerde Neider Mora antes de mí. No me hables de Neider Mora. ¿Habas equipo en mí? Sí. ¿Usted no lo ha visto? ¿No lo recuerda? Un chá del robo. ¿Qué les vieron? Pero bueno. No, pero bien, eso es pasión. Y creo que Pacho Maturana, hombre. Pacho Maturana, un chá del robo. Incluso le mando otro dato, Hernán El Bolillo Gómez. ¿El Bolillo? Ah, no, 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 son muchachos, ¿por qué me hacen eso? Son datos, hay que decirlo. El Bolillo, campeón con el verde, jugó casi que a campeón con el medallo. ¿Sí? ¿Se imagina? Ah, perdieron, ¿con quién fue? Con Miguel. Millonarios, el equipo querido de ustedes. Ey, Bocanegra, ¿quién será? Bocanegra es el hinchado por ahí del Portuluá, de la gata petrolera. Carpas, Carpas. Sí. Vamos, señor, no, él no compra, no compra, no quiere comprar. Invita a Carpas, que nos vamos a mojar. No, veníamos a coger el sombrito. Oiga, yo le digo una cosa. Sí. Como hay jugadores que son hinchas y han jugado en el Medellín, hay muchos jugadores. En el Medellín Nacional hay muchos jugadores que juegan en el equipo y es hincha. Ah, sí, sí. ¿Qué conoces a él? Seastrián Pérez. Uno. Camilo Zúñiga. Bien. David Ospina. No, esa gente, ellos están en el exterior y yo juego un partido del verde, parce, y están ahí conectados y tuiteando y todo. Yo también tengo lista. Sí, ¿quién es? Históricos incluso. Ah. El Choto. El Choto, de esa manera. El Choto Cortés. Corazón. Pero corazón. Puro corazón. Lo que son solo ustedes, pero corazón. Por amor y pasión, señor. ¿Y quién más? David González. Ah, pero es que sí. Ese nos le da con cancionito al Medellín. Ah, amamos a David González. Sí. Pero bueno. ¿Qué sigo con más? No. Mauricio Mamolino, aunque usted no crea. Ah, ese no. Aunque lo menciona ahorita. No, pero bueno, ya. No, tenemos muchos. ¿A qué tribuna nos vamos a meter? Pues, ¿de qué onda va a vos, no? Yo le tengo una sorpresa. ¿Me tengo una sorpresa? ¿Me tengo una sorpresa? Sí. ¿A vos no, no? ¿No? Tengo boletas para Norte. No, oigan a este Norte. ¿Por qué me va a meter a Norte? No, 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 no. Vamos a limpiar. Váganle, ahorita lo vemos. Mentira, mentira. No, no, no. Yo veo. Occidental, occidental. Ay, ay. Occidental alta y no se va a mojar. No me va a mojar porque está como feito el día. Es el agua. ¿Qué es lo más bonito del estadio para vos? Lo más bonito del estadio es de las familias. Uy, sí. Toda la gente pagando junto a la familia. ¿Te acuerdas cuando nos traía el tío Rómulo? Uy, Rómulo. Qué bello. Yo compraba pollo en la esquina. Nos montaban a camionetas grandes y vamos para el estadio. Uy, hermano, a camionetas sin cinturón ni nada. ¿Lo viste en el asado? ¿Lo viste en el asado? ¿Lo viste en el asado? ¿Cómo borrachito fue? Ah, pero es que siempre le ha gustado la bebetta. Ah, pero el tío Rómulo bien. Oiga. Sí. Oiga, y hablando de familia, hermano, ¿usted acuerda de Rika Orte? Pero el papá, además, es hincha del verde a morir. ¿Y jugó en el medallo? No. ¿Jugó en el medallo? Así como el hijo. ¿Pues dijo que es hincha del medallo? Sí, lo había dicho. Y también creo que la familia de Quinterito es muy roja. Muy chévere. Es que eso es el fútbol, papi. Eso es el fútbol. Eso es lo que nos identifica. La amistad, el amor a esto, el amor a la camiseta. ¿Qué más podemos hacer? Ah, sí, hermano. Es muy difícil. ¿Cuál es la mejor mamá? La mía. Yo digo que la mía. ¿Cuál es el mejor equipo? El mío. Ah, el mío. Sí. La tenés muy clara, hombre. No sé qué. Pásala bien en el estadio. ¿Cuánto queda eso hoy? Creo que 5-2. Ganando. ¿5-2? Es que está jugando. Ilusionado. ¿Tenés DMs? ¿O qué? ¿Cómo qué? Hoy doble de Aldo y Vladimir. No, doble de. ¿Te doblan qué? ¿Las medias? ¿O qué? No, no, pero vamos bien.